¡Suscríbete! ¿Qué sorpresas preparas? ¿Qué está pautado en tu agenda próximamente? También estuviste a cargo recientemente de siete funciones de La Traviata en Venecia. Cuéntanos sobre esa experiencia. Sí, bueno, Venecia es como una casa para mí, es un carácter que me abrió las puertas donde aprendí todo lo que sé de la ópera y un teatro que me vendo tantas cosas bonitas y poder regresar y pasar un tiempo allá y haciendo La Traviata, que fue una ópera que se estrenó en ese teatro. Yo creo que es un gran privilegio y súper contento de esa oportunidad. ¿Qué te llevas de los músicos que conoces cuando eres invitado como director de orquesta? Bueno, yo creo que nosotros, los directores, los músicos, somos como esponjas, ¿no? Vamos agarrando un poquito de cada persona, de cada músico y yo creo que de cada uno se puede aprender algo. Estás a cargo también de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. ¿Cómo combinas tus compromisos internacionales con la orquesta que diriges aquí en Venezuela? Sí, trato de ir lo más posible a Venezuela. En estos momentos es un poquito difícil porque tengo la agenda completamente full en Europa, en Japón, pero apenas tengo un poquitico de tiempo me voy para allá porque es el momento de mayor felicidad para mí ir a mi país. ¿Qué tan importante es para ti pertenecer al sistema de orquestas y de qué forma esto te define como músico? El sistema es un modo de vida, ¿no? El sistema, yo crecí desde los ocho años en el sistema y soy lo que soy gracias al sistema que me brindó esa oportunidad gracias al maestro José Antonio Abreu y nos dieron todas las herramientas para crecer y para poder desarrollarnos como músicos, como para ser mejores personas y poder llevar el nombre de nuestro país en alto. Diego, estuviste a cargo pues del concierto de año nuevo en Japón. Te quería preguntar qué planes tienes para estas navidades, dónde vas a estar, si ya tienes algún compromiso pautado. Bueno, estas navidades las tomé libre porque ya llevaba varias bien ocupado y decidí estar con la familia, yo estoy radicada en Berlín, estaré en casa en Berlín, creo que con mucho frío, pero con la familia. ¿Cuándo vienes a nuestro país, Diego, para tenerte acá en el estudio de Primera Página? Guau, ahorita estoy súper, súper full, pero apenas tenga un espacito libre prometido que estaré por allá. Bueno, Diego, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros acá en Primera Página, aunque sea vía Skype desde España. Cuéntanos tus redes sociales, ¿dónde podemos seguir estos conciertos que vas a ofrecer en el Teatro de la Ópera de Valencia? Bueno, Instagram es demateus, M-A-T-H-E-U-Z y el Twitter es arroba diegomateus. Mira, antes de finalizar, sabes que estaba bromeando con mis compañeros acá en Primera Página y les decía que Barquisimeto ha sido la cuna de grandes músicos. No es casual que tanto tú como el maestro Gustavo Dudamel estén a cargo de la sinfónica Simón Bolívar. 8 y 29 minutos, ya perdimos a Diego, lamentablemente no pude conocer su reacción, pero vamos a conocer la reacción de una guara que está acá en el estudio. ¿Qué piensas de esto? Bueno, que ciertamente no en vano somos la ciudad musical de Venezuela, hay muchísimo talento allí y es un orgullo para mí además que Diego, creo que tenemos a Diego otra vez, vea, ahí lo tenemos por ahí en Preview. Creo que Diego es ejemplo de eso y Gustavo Dudamel también. Diego, te tenemos. ¿Qué nos dices de Barquisimeto? Bueno, imagínate, estudiamos, Gustavo y yo estudiamos en el mismo conservatorio juntos, estudiamos prácticamente los mismos profesores y es nuestra tierra, nuestra divina pastora, todo para nosotros. Cuna de grandes. Gracias Diego, nuevamente 8 y 29, ahora sí. Debemos despedir el programa por el día de hoy, la invitación a que nos acompañe este miércoles a la sesión. 3 y 4 minutos de la mañana por Globovisión.